Vamos a preguntarle todo esto a Marcelo Fernández, que es presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEJERA. Marcelo Fernández, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Un saludo a todos, gente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Marcelo, ¿de qué se trata esta decisión del gobierno de que las empresas puedan usar dólares para pagar sus propias importaciones? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funcionaba antes? ¿Cómo va a funcionar ahora? A ver, Néstor, este es un pedido que nosotros hicimos, como recordarás, en el gobierno anterior, cuando había escasez de dólares, donde vos estabas muy demorado cuando tenías que hacer una importación, tenías que pasar por la habilitación, lo que se decía, la CIRA, bueno, cambió tantas veces de nombre, de HAI, en fin. Pero sabíamos que no había dólares por la escasez de reservas que tenía en ese momento el Banco Central, entonces había una gran demora y vos no podías usar dólares propios, no estaba habilitado, no era permitido. Es decir, cuando decimos dólares propios, podían ser dólares de la empresa o dólares de los accionistas o de algún préstamo que consiguiera la empresa para poder importar. Entonces vos tenías que ir con los pesos al banco, esperar el tipo de cambio oficial que se pudiera acceder y ahí recién tenías la importación. Y demoraba una gran cantidad de tiempo. Entonces pedíamos que se usen los dólares que se consiguieran. Sabíamos y somos conscientes, y hay que dejar de ser hipócritas en este país, la economía en negro hace años que se dice que es del 30, 40%, va variando, pero que es bastante importante. Entonces los argentinos tienen una gran cantidad de dólares guardados y lo estamos viendo en los dos blanqueos sucesivos que hubo en los últimos años, que aparecen dólares que no son declarados. Ahora, por ejemplo, para ponernos en la actualidad, aparecieron 20.000 millones de dólares. Entonces decíamos, bueno, habilítenos para usarlos. Si no los tiene el central, esto no quiere decir que no los tenga la gente. Entonces no paremos la producción y la compra de insumos o de repuestos o de maquinaria necesaria para producir porque no había dólares. Bueno, muy bien, esto se lo pedimos al gobierno anterior, el ministro de Economía en aquel momento, Sergio Massa, justamente hoy, hace 23 de noviembre, hace dos años, que vino a mi asunción y lo anunció porque tomó esta idea y lo dijo a los medios y lo colocó en el presupuesto 2023, en el artículo 71 y 72, junto a la posibilidad del blanqueo de la construcción, como la construcción daba ese permiso también de usar. No recuerdo justo el nombre que era como una especie de encaje que uno podía hacer con dólares que tuviera para construir. Bueno, lo admitió para la industria. No se reglamentó muy bien, no quedó muy claro y no se hizo. Bueno, este gobierno, a través de funcionarios que los han visitado, se lo planteamos, creíamos que era una medida necesaria. Bueno, demoró un año, pero hoy sacó ese decreto, el Banco Central, esa medida, esa regulación, que permite usar dólares propios. Son, no es como los biosejeras, sino que son solamente los que se hayan blanqueado, es decir, la empresa o el accionista que haya blanqueado va a poder, con esta cuenta que abrió, girar al exterior y comprar la materia privada. Exactamente. Pero claro, acá está el problema. ¿Pueden ser estos dólares blanqueados también? O sea, que no estén en blanqueo, pero que estén en blanco, también, ¿no? Claro, también, por supuesto, por supuesto, obviamente. Pero siempre tiene que haber en blanco, ¿no? Sí, claro, pero hay un problema, que es lo que le planteamos las autoridades, por eso no solo queríamos ser más ambiciosos, lo hicieron, lo hicieron muy legal, es decir, los dólares que estén declarados, pero pasa lo siguiente, hay que contemplar que no todo el que blanqueó es empresario o está vinculado a una empresa, es decir, puede haber profesionales, ciudadanos comunes, jubilados, gente que ya no está en ninguna actividad, entonces no todos esos dólares van a ir a la producción, no sé si soy claro en lo que digo, lo que estén blanqueados. O sea, hay gente que hoy tiene una financiera, o no sé, o se lo descoltila antes de morirse. Claro, o un particular cualquiera, o alguien que tenía que vender una casa y no la declaró, ahora la declara. Entonces digo, a ver, este es el problema, Néstor, porque entonces no todo el blanquero o parte de ese blanqueo va a ir a la producción y va a ir a la mejora de compras de insumos, para bajar los precios, le dijimos al gobierno, hágalos más amplios, permita que se usen los dólares quien quiera usarlos y los traiga, y que después es fácil la investigación. Es decir, aquel que lo tiene mal habido, y cuando digo mal habido es armas, trata de personas, secuestros, drogas, qué sé yo, eso sí va a decir, uy, qué lío que me tiene. Pero aquel que hace años, Néstor, por eso dije lo primero, hay que dejar de ser hipócrita, estaban vendiendo en negro, o hizo plata en negro, bueno, ahora quiere producir, pues seguramente le cobrarán algún impuesto o no, pero por lo menos movemos el aparato productivo que hace meses, que nosotros venimos diciendo ese, que era que las cosas no están bien. Y encima colaboramos con el gobierno en la baja de la inflación, ¿por qué? Porque seguramente vamos a acceder a materias primas o insumos más baratos y vamos a poder bajar precios, que es lo que en definitiva también quiere el gobierno. Ahora, ¿cómo juega? Porque en un momento el gobierno estaba pagando importaciones con un bono. ¿Eso juega en este nuevo esquema? ¿Cómo juega? ¿Cómo no juega? Mira, yo, en eso, Néstor, la verdad creo que no tuvo éxito. El recuerdo que se largó para principio de año, yo creo que el bono no tuvo éxito, porque no había proveedor, sobre todo de las pymes, que acepte un bono. Nuestro proveedor, por 50.000 dólares, 60.000 dólares, vamos a hablar de pequeña y mediana empresa, no importa millones de dólares de la pequeña y mediana empresa, si no dejaría de ser pequeña y mediana, ¿me explico? A ver, ¿no va a aceptar un bono por 50, 60, 100.000 dólares? Va a decir, no, para mí dame la plata, porque si no te pide el doble, ¿qué sabe cuál va a ser la cotización del bono en el momento que lo quiera liquidar? Entonces, a ver, a mi juicio se lo dijimos a las autoridades en su momento, no digo que fracasó porque no tengo los números finales, pero a nivel pymes no fue masivo. No sirve, claro. Claro, claro. Entonces, ¿sabes qué sirve? ¿Viste esa cosa rectangular de color verde que tiene Washington en el medio? Eso es lo único que sirve. Las vi, pero no las vi de lejos. Claro. Entonces, bueno, esto fue lo que pedimos. Este gobierno, en el cual se sabe que uno por ahí no asiente todas las medidas que han tomado, todo lo contrario, está totalmente en cosas opuestas a las que han propuesto, pero es el gobierno, es quien manda, es quien decide, y quien hoy está dictando las medidas que muchas de ellas no compartimos, pero también vale la pena decir que cuando toma el guante de algo que proponemos y lo lleva adelante, bueno, hay que decir que está bien, hay que reconocerlo. ¿Cómo están las pymes? Porque leo ahí, busco información económica y leo que, bueno, que hay sectores que mejoran, pero por sectores, digamos, que no hay una mejora general, sino que es, según el sector, por ejemplo, el textil sigue mal, no sé si hay un sector que vos puedas remarcarme que esté repuntando. Sí, por supuesto, el de hidrocarburos, el gas, el petróleo, lo que esté vinculado a recursos naturales, materias primas, lo que están haciendo las producciones o pretenden ser producciones mineras, todas las pymes relacionadas con eso, le está haciendo muy bien. Y también la construcción, porque la construcción con el blanqueo es lo que primero se ha recuperado rápidamente, el blanqueo compró una casa o se la puso a construir, y también va a ayudar al sector automotriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un blanqueo para quien cambia el auto. Bueno, pero los sectores manufactureros la dimos pasar. Entonces, esto es lo que decimos a las autoridades. Uno entiende la política, calcula que quien te habla es presidente de entidades empresariales, pero fue diputado nacional en dos periodos, y es de la política, con lo cual entiendo el apuro de decir, tengo a mí, nos estamos recuperando, o estamos creciendo, o no va bien. Y uno le dice que tengan cuidado con esto, porque si no tiene que salir al cruce, porque, a ver, Néstor, no es cuestión de que en el mes de octubre, o en el mes de noviembre, vos tuviste un repunte de un par de sectores, y levantes la bandera de que nos está haciendo bárbaro. ¿Explico por qué? Porque nosotros, desde CEJERA, sobre todo que no tenemos muchos sectores vinculados a las actividades que te dije, todo lo contrario, nosotros somos calzado, marroquinería, plástico, óptico, vídeo, papel, textil, indumentaria, autopartismo, laboratorio, farmacia, bueno, todos estos sectores están con ventas a la baja terriblemente. Y fíjate que hay algo que está muy bueno hoy, que podemos decir, Néstor, que no estamos haciendo política. Viste que cuando uno da números, depende del medio, donde esté, era político, es decir, vos decías que te iba bien o mal de acuerdo al gobierno, que estaba de turno y querías quedar bien. Bueno, hoy no, los números son oficiales, entonces esto no es quedar bien ni mal, esto es decir la verdad. Y los números, por suerte, son oficiales. Con lo cual, comparando con la educación, Néstor, nosotros desde CEJERA decimos que si tomamos los dos cuatrimestres, y en educación eran tres, quienes fuimos a primaria o secundaria, tomábamos tres cuatrimestres, bueno, los dos primeros fueron a plazos, los números son totalmente aplazados. ¿Qué quiere decir? Que habría que ver si nos sacamos un 10 en el último cuatrimestre y nos llevamos a la materia de marzo. Mira cómo estamos. Entonces digo, por eso se lo digo con respeto, y no peyorativamente, no se apuren, porque si yo me saco una gran nota, es decir, y traducirlo a los empresarios, Néstor, si nosotros este mes, por ahí, nos da un crecimiento, o nos da una recuperación, no se olviden que tenemos ocho o nueve meses muy para atrás. Entonces, esperen, no me hablen que nos recuperamos un punto, medio punto, dos puntos, cuando venimos de 40, 30, 40, 50, para abajo. No sé, a ver, por eso digo, lo comparo con la educación, y digo, si nos sacamos un 10, nos llevamos la materia de marzo, capaz que ni así, entonces vamos a tener un 2000, y ni te digo, Néstor, si los números son todavía iguales, porque lo que sí hay que reconocer es que llegamos al piso. ¿Estamos en el piso? Sí, seguimos en el piso. Muy bien. Si seguimos en el piso, por eso es un número, vamos a poder aguantar, yo estoy seguro y convencido que los sectores que te mencioné no van a poder. Bueno. Bueno. Marcelo Fernández, presidente de Sejera, ¿me agregabas algo? No, a ver, creo que hay que seguir conversando. Sejera no va a agotar el diálogo, es decir, no nos vamos a pintar la cara, como puede hacer otra gente que tiene todo el derecho de hacerlo, nosotros creemos que no es el camino, porque la sociedad quiere propuestas y no quiere discusiones vanas o gritos de un lado y del otro, me parece que, y sobre todo en la sociedad empresaria. Y en eso está trabajando Sejera, en pensar qué podemos aportar para solucionar los problemas que tenemos hoy y ojalá el gobierno, como hizo en este caso y en algún otro, cuando le dijimos que no era el hecho de las indemnizaciones obligatorias el 7% para el empleado, cuando uno le quería, digamos, le iba generando esa caja de ahorro para que cuando lo echara no tener costo, para todo será costo, porque a veces la PYME, como no es despedidora serial, lo único que tenía era un 7% de crecimiento en la nómina salarial. Y era ridículo, porque eso iba a la cuenta a esperar que esta persona le echemos o se vaya de la empresa. Y el gobierno torció y lo hizo voluntario, no obligatorio, con lo cual, no todos los sectores... ¿Cómo tiene la construcción? Bueno, muy bien. Nosotros le mostramos que no queda perjudicial para la PYME y el gobierno lo hizo optativo. Bueno, como hizo con esto de los dólares, esperemos poder, Néstor, seguir aportando ideas y que, si son buenas, el gobierno las tome y nos ayude a paliar la situación. Perfecto. Bueno, Marcelo Fernández, presidente de CEJERA, Confederación General Empresaria de la República Argentina, muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente, y saludo y buen fin de semana para toda la gente y para vos, Néstor. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.